Buenos días a mis queridísimos amigos que van despertando esta mañana de lunes. Me apena muchísimo tener que arrancar Imagen Espectáculos con una noticia tan lamentable. Pero les cuento que la actriz de películas para adultos Olivia Lua de 23 años, mejor conocida como Olivia Voltaire, fue encontrada muerta el pasado viernes en un centro de rehabilitación de Hollywood en el que estaba ingresada. La originaria de Filadelfia es la quinta actriz porno hallada sin vida. En apenas dos meses y medio, sin lugar a dudas, son circunstancias dudosas.